¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Mirá, estamos con Juan Maidana también, Juan Maidana que hizo la previa. Estamos grabando con la OK TV. Él es el judío de Franja Morales y nos va a tocar más o menos que es lo que se dividió en la previa de los jueces universitarios. Le vamos a mostrar lo que se divide aquí al resto de la provincia, lo que es un juez universitario a quien se compre con más grandes de las zonas centros de misiones. Todo el mundo al servidor también vale mucho todo junto. ¡Celulares arriba esta noche, Daniel! Bueno, estamos con el DJ de Franja Morales y nos va a contar más o menos lo que se dio en la previa y así de OK. Bueno, como hoy es el día de bienvenida a los ingresantes... ¡Celulares bien arriba! Como hoy es el día de bienvenida a los ingresantes, como dijimos lo que se trata de hacer es en la previa, pasar tema más caché, que reconocido, que todos conocen porque vienen de diversos lugares. Distintas zonas, distintos estilos musicales. Yo hago la previa, sí, la... depende, digamos, del ingenio que sea mucho estilo trata de... que todo quede el manito. Obviamente. Más o menos, ¿qué estilo pasaste en la previa? Más que nada... para empezar con un poquito de tecno, para activar y después cachengue, cachengue. Mucho reming, digamos, para... para activar a las pico. Contarles, más o menos, ¿de qué partes de la provincia están acá disfrutando una noche de jueves universitarios? En mi caso, por ejemplo, tiene clandestines en los días, hoy de Oberá. Así tenemos de Puerto Piraí, de Posada, Oberá, de LEM, de todos lados, de Soberbio, de San Pedro, de Aristóbulo, de Campo Grande, de Campo Viera. Hay chicos de Entre Ríos que vienen a estudiar. ¿Cómo comparar lo que es una noche de Oberá comparado con una noche de San Vicente? Y más que nada, el estilo musical que hay que variar mucho, porque vienen de todos lados. Entonces, se trata de que todos queden a gusto. Buenísimo. Estábamos con Juan, el DJ de Franja Morada, el DJ que la rompió en la previa de aquí, después de su universitario del complejo disco. ¡Suscríbete al canal!